Sí, pues bueno, no sé, la gente es como... no sé, no se involucra tanto, ¿no? O sea, creen que con el voto se acaba la democracia, ¿no? O sea, cuando la democracia es todos los días, se ejerce todos los días, ¿no? O sea, tienes que informarte, tienes que estar al pendiente de lo que están haciendo los servidores públicos, ¿no? O sea, mucha gente cree que ya más con votar, de ahí se acaba su... Su papel. Su papel, exacto, ¿no? En la democracia y ya, ¿no? Pero, este... Pues sí, estamos invitando a la gente a que vote, ¿no?